V Awak news Buenos días mundos. ¡Madre mias chicos! No se por que me habia parecido escuchar una especie de cogerte a El que faltaba un cohete al lado de mi casa. ¡Claro que sí!. Pero qué... ¿Qué pasa con cre kerber en la puerta?. Vale no puedo abrir. Espérate un nanto. A no ser que el que haya atacado el timbre haya sido.. ¿El creer?. Eh... hola. hola que habla el creeper habla pero que es esto ha sido tu quien ha atacado el timbre claro que si quien va a ser si no hay otra persona no 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 te voy a abrir que quieres vamos a ver si no voy a poner el reto de like el reto de like creeper pues mira tengo que dar el reto de 15.000 likes que todo el mundo este suscrito porque si no este sera tu ultimo video no 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 pues chicos ya habia escuchado el creeper tenemos que ganar el reto de 15.000 likes de buen jesucrisis porque si no llegamos al reto de 15.000 likes este sera mi ultimo video en youtube nooo deja el like si quieres que suba mas videos pero que me estas contando creeper a que has venido como es que hablas porque mira yo soy el representante de todos los creepers mira ven por aqui como que representante de que es que dice que si mira he venido de ahi he venido del planeta creeper que hacia yo que habia escuchado un cohete eras tu compañero has venido del planeta creeper has dicho osea claro que si ahora te explico el porque pero mira el cohete es buenisimo 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 madre mia pero y has venido tu solo desde el planeta creeper efectivamente bueno solo solo no ya te dire porque te estoy diciendo esto de solo solo no como que solo solo no y a que has venido a todo esto osea porque has caido justamente aqui al lado de mi casa en minecraft compañero soy el representante de los creepers y la verdad es que estamos todos MUY ALTO MUY ALTO de ti de tu comportamiento con nosotros pero que te pasa a ti como que que me pasa no soy ni la de noticias de que maltratas a los creepers que los matan pero no 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 yo no maltrato a nadie no 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 te estas equivocando eh señor creeper como que no eres el peor youtuber youtube oye como que el peor youtuber pero que yo tengo muchos fans y que maltratas a los creepers los pegas y haces pim 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 pero yo no pego a los creepers los creepers vienen a explotarme a mi tengo que acabar con ellos si no me explotan a mi esto no esto es como las abejas tu si no atacas una abeja no te va a perseguir los creepers igual tu crees que a nosotros nos gusta pim sabes uy tengo un gas tengo un gas como que tienes un gas pero que vas a reventar el suelo tendras que repararlo digo yo o no vale esperate esperate uy me he enviado otro gas nooo pero que vas a hacer una excavacion hasta contra los diamantes o como eso no pero si que hago una excavacion hasta en contra de tu muerte te parece no 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 a ver entonces tu has venido a acabar conmigo o como eso no he venido a decirte que te odiamos te odiamos pero es que yo no quiero que me odien que de verdad lo siento muchisimo no lo he hecho adredes osea lo he hecho en defensa propia en defensa de mi pueblo de minecraft osea de hecho el otro dia el otro dia aparecieron creepers y los ganamos en una batalla a los zombies ah si ah pues que bien no que bien ah mira tu como que eres hater mio osea tu te has visto videos mio hombre la verdad es que solo me he visto unos pocos mira ven para que vas a ir a ser mala gente ven sigueme osea a ver yo grabo videos todos los dias con elias y jenga dime que ocurre si si nada que mire bien tu casa en plan que disfrutes de esto sabes si claro que disfrute de ella mira ven te vengo a enseñar mi humilde morada mira aqui es donde yo grabo mi gameplay espera que te merece es mi super ordenador mira mira pero que bien eh 3.400.000 suscriptores tu te crees que si fuera mala persona tendria 3.400.000 suscriptores a que no eh compañero no lo se no lo se pero escuchame es que maltratas osea nos has pegado nos has dicho cosas feas pero si que en mi pueblo solo ocurren cosas malas apocalipsis ha habido un monton tsunami ha habido de todo eres un racista de creepers ves a un creepers ves a un creepers y digo tengo que matarlo en vez de acercarte a un creepers veo que contigo no se puede hablar asi que ah no no contigo tampoco contigo tampoco te he invitado a mi casa y todo creepers vete al cohete y vete a tu casa venga champion venga al cohete venga si 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 al cohete venga anda adios creepers no 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 estaria bien que mire que quiero ver tu cara quiero ver tu reaccion si es mi casa que pasa con mi casa que pasa todo lo que estas viendo quizas que que pasa que le pasa a mi casa no le pasa nada a mi casa si la plata rio tiene dos platas mas arriba que 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 es eso pero que un momento eso es una bola de tnt eso va con todo no 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 me digas que has venido osea tu cometido en este viaje era explotarlo todo con una bola gigante de tnt pero donde ha salido eso si antes no estaba primero hablar contigo y ver si cedias si admitias tus cedores y si querias cambiar pero como he visto que no pero no explotais nada si si yo cambio pero no explotais nada que es mi vida hay pueblo ya es tarde ya es tarde pero creepers por favor que eso es mucho tnt que no solo se va a haber afectado mi casa no se asesino todo el poblado ellos no se lo merecen oh que lastima que pena oh nooo mucha pena mucha lastima mucho error que pena que dos que lastima todo si bueno como podemos decir que son los tres y que conté mi casa pues mira lo que puedes hacer sabes es mira coger un cohete e ir a la verga eso es lo que puedes hacer no pero oye creeper no 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 lo hagas no lo hagas no te vayas no creeper no te subas al cohete tienes que ayudarme tienes que parar eso llama a tus amigos creeper cancela no creeper creeper no creeper no te vayas no creeper creeper no le no pero no 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 aguanta esperate por esto creeper lo siento mucho lo siento mucho de verdad creeper no 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 que lastima pero adios pero no me caso por favor porque porque que echo yo pero señor creeper me pido de ti pero y me voy pero no 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 pero no te vayas no 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 creeper pero donde se va pero que el creeper se huele a su planeta chicos y esta bola que hago ahora con esto pero heee vale eh tengo un gran problema chicos tengo un gran problema tengo un gran problema y ahora que hago yo osea que se va para la estratosfera ya que hago yo con esta bola de tenerte gigante encima de mi casa osea necesito necesito la ayuda a alguien pero es que no hay nadie ahora mismo en el pueblo que pueda echarme una mano tio es que maldito creeper tio mira ahi se va ahi se pira vale a ver masi piensa piensa a ver si tu fuese una bola de tnt que haria pues explotar claramente pero claro como explota la bola de tnt si impacta contra queee queee que ha sido eso nooo what the what the what the que que no 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 que esta pasando que esta pasando que esta pasando ay ay dios mio pero que que no puede ser no puede ser no 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 osea enserio no puede ser mi casa la pizzeria todo ha explotado tio que que pankri pankri amigo amigo pankri tio que ha explotado una maldita bola de tnt gigante que habia encima de mi casa tio y ha explotado todo osea pero que ha pachao que ha pachao eso digo yo que ha pachao amigo que ha pachao mira esto era mi casa mía es lo unico que queda eso dos bloques amarillo osea no hay nada mas tu casa no queda nada como en tu cabeza pankri esta calva tu casa tambien pankri yo tengo que vengarnos pero como te quiere como te quiere vengar si es que ha venido un creeper desde el planeta los creepers ha ido un cohete para arriba osea si es que no hay ninguna forma de vengarnos de el a no ser que el vuelva a la tierra osea hombre pues seguramente esto es como los ladrones los ladrones no vuelven al sitio del crimen a lo mejor vuelve para ver que ha ocurrido claro por eso entonces espérate lo primero es que tenemos que coger armas mafren si 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 quieres acabar con el creeper como venganza pero pero amigo vamos a tener que reconstruir todo el pueblo lo sabes no? si pero tu te acuerdas donde esta la casa abandonada? la casa abandonada claro amigo esta por aqui y porque? porque quieres mirar la casa abandonada si esta ahi al fondo porque ahi tiene que tener armas seguro pero segurisimo y que ha llegado la explosión hasta aqui mira ha explotado una parte del banco osea la casa del millonario esta vamos que ya no es ni una casa ahora es media casa osea madre mia es que ha llegado super lejos la explosión para querer que quiera una bola gigante de TNT tío y ha explotado toda mi casa osea ha sido increible como de repente haber empezado a llover TNTs de hecho no se ni como me he despertado tan pronto pero bueno ha estado ha estado muy extraño la verdad osea la sensacion de explotar 8000 cosas a la tuya la verdad que no la recomiendo vale porque quieres ir aqui a la casa abandonada Pankri a ver cuénteme compañero a ver tiene que haber algun que otro arma abandonada sabes de esto despérate esta que se note el gym pero Pankri que hacemos aqui dentro Pankri que aqui no vivas un señor mayor o algo asi da igual que rapido esto lo he prestado no te preocupes vale Pankri no hay nadie parece ser vale a ver has encontrado algo Pankri o no vale amigo creo que si vale he encontrado loco vale tengo vale 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 ufu que bueno esto que bueno que bueno que es eso que es eso madre mia Pankri pero eso es una escopeta compañero si te lo doy a ti vale porque vale 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 y ahora que hacemos ahora hay que esperar a que venga el creeper vale necesito bala dame bala ahi esta ahi lo tienes vale Pankri gracias compañero solo faltaria esperar a que venga yo ya te dejo a ti todo que tengo que ahora mismo ir a la peluqueria hacerme ahi unos recortitos como que peluqueria si estas calvo Pankri me da igual gracias Pankri por la ayuda te contaré a ver que tal ha quedado todo vale y tenemos que ponernos de acuerdo para la construcción adios Pankri vale vale madre mia chaval osea se va a tirar como venga el creeper le voy a disparar con la escopeta en toda la cabeza se va a enterar osea porque osa a meterse con nosotros porque osa a romper este gran pueblo de Masi en Minecraft tío osea es que hay que ser muy mala persona de verdad para hacer estas cosas madre mia chaval osea dios mio porque me pasan estas desgracias tío osea es que me levanto cada día y se que va a ocurrir algo malo pero es que nunca me espero que vaya a venir una bola de TNT gigante que esta aqui a mi casa tío vale perfecto que esta es la zona del crimen hola Dinei hola hola que ha sido eso hola eres tu esto es buenisimo esto es buenisimo que es buenisimo ay que se va a venir eh hay que se va a venir eh hay que se va a venir hay que se va a venir eh hay que... hombre mira sabes como se llama esto que tengo en la mano antes que haga tu, me explote yo no, para ya esta ala, por fin hemos acabado con todo esto gracias a la ayuda de Macri chicos, aunque bueno, digamos que una pedazo de pola de TNT ha destruido todo pero bueno, que lo vamos a hacer otro día más, ahora construir mi pueblo porque bueno, es lo que... y